El sistema de transporte colectivo Metro realizó trabajos de mantenimiento en la línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac. Fermín Rafael Ramírez, encargado de trabajos de mantenimiento en la línea 12 del Metro, explicó que los trabajos son parte de un proyecto de sustitución de rieles en las curvas 53 y 54 que se encuentran entre las estaciones Eje Central y Parque de los Venados. A las 12 y 30 de la noche el servicio de transporte del Metro concluyó su servicio y es cuando se inician estos trabajos de mantenimiento. Es una labor que se realiza cada madrugada para no afectar la operación. En esta ocasión se realizaron trabajos correctivos en los rieles. Trabajador del Metro llora porque le exigieron 5 cafés y solo le alcanzó para 4 se cambió un tramo de 48 metros aproximadamente. Con equipo especial se cortaron la vía, se retiraron y se instalaron los tramos de riel nuevo. Se tiene programado que se haga la sustitución de aproximadamente 3.200 metros de riel en las curvas de esta línea 12, en donde hasta ahora se han sustituido 400 metros. Fermín Rafael Ramírez, encargado de trabajos de mantenimiento en la línea 12 del Metro, dijo que las características de esta línea, el trazo con un gran número de curvas, las características de estas vías junto con las características del material rodante obligan a tener un mantenimiento intenso, diferente a las otras líneas de la red del Metro. Se estima la conclusión de estos trabajos en tres meses con un costo aproximado de 35 millones de pesos. Falla entre el ligero de CDMX afecta a cientos de usuarios El sistema de transporte colectivo Metro sufrió algunos daños en la línea 12 luego del sismo de magnitud 7,2 del 19 de septiembre. Se informó la realización de trabajos de reparación, sin afectaciones al servicio ni riesgo para los usuarios. El 30 de octubre de 2017 se reanudó el servicio de la línea 12, luego de realizar pruebas de vibración en las estaciones donde fue suspendido el servicio, tras el sismo del 19 de septiembre pasado. El 22 de septiembre de 2017 el sistema de transporte colectivo STC Metro cerró las estaciones de periférico oriente Atláhuac en la línea 12 por revisión estructural y trabajos de reparación por daños tras el sismo del 19 de septiembre. Con información de Guillermo Segura BLRT recomendamos, mujer suicida de 60 años se avienta al paso del metro en estación normal Arma tu ruta con Waze. Su. 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 Gracias.